Música La raya de mi destino Ya está marcada Es negra Y lleva penas Que son de amor Música Y solo Con tu cariño Podrás curarlo Música Pero eso ya es imposible Ay, qué dolor Música Yo que no tengo Remesos Música Y moriré en las cantinas Tomando copas Karaoke 24-7 Karaoke 24-7 Para emborrachar Mi martillo Música Cómo es que te conocí Música 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 Si te habías comprometido Con aquel que fue mi amigo Y que hoy es mi rival Música Tanto Solo le pido a mi Dios Que me des fuerzas Para reciclarte de mi corazón Hasta el último plazo De tu maldito amor Música 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 Yo ya no tengo Remedio Música Música Y moriré en las cantinas Música 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 ¿Cómo es que te conocí? Llegaste a un caso perdido Que te habías comprometido Con aquel que fue mi amigo Que te oyes mi rival Gracias